Está con nosotros Luciana, le damos fuerte un aplauso. Ella viene de Óptica Celas y nos va a estar hablando sobre los lentes y el deporte. Esto es fundamental, sobre todo en esta temporada de verano, donde la gente dice, bueno, de qué manera vinculo una cosa con la otra. ¿Cómo le va, Luciana? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme nuevamente aquí. Hoy vamos a hablar de los lentes y del deporte, que muchas veces, o ahora en verano, que queremos estar en forma, hay muchas personas que necesitan graduación y la mejor forma es protegerse con los lentes de sol y vienen para aplicar en el interior la graduación. Entonces pueden ver y hacer su deporte con tranquilidad. Perfecto. Sobre todo al aire libre, ¿no? Con un sol que hay que cuidarse. No se eligen los horarios muchas veces, sino que se practica el deporte en los horarios que por allí tenemos, no los que queremos, ¿no? Exacto. Por eso vienen gafas envolventes, que hoy en día está muy en moda el correr, salir a correr, con gafas despejadas, y en el cual también se puede aplicar adentro la graduación, como decía anteriormente. Después también están las lentes rectas, que se le puede aplicar en dicha graduación de la persona. Y, bueno, hay infinidad de modelos, vienen algunos que son superfílicos. Luciana, te queríamos preguntar, hay unos lentes que vienen para poder correr y tienen ventilación. Eso tiene que ver con la temperatura que genera el cuerpo y obviamente se empañan los vidrios, ¿no? Exacto. Sí, acá hay unos que son de las niñas de Rasti, que tienen unas perforaciones, que al ser tan cerrado permite a la persona... La circulación de aire. Sí, que se estuve en el aire. Sí, realmente la tecnología hoy en día en los lentes, ya sea de sol y receta, es increíble, porque te aporta un montón de propiedades y características para las personas que hacen deporte y le permite, digamos, tener el mayor confort y una mejor visión. Materiales muy livianos, ¿no es cierto? Livianos, envolventes, flexibles y que le dan mayor sujeción a las personas a la hora de hacer deportes brutos o deportes más tranquilos, ¿no? ¿Se consiguen para todas las edades? Porque los chicos también practican deporte, ¿no? Sí, se consiguen para todas las edades. Son preferentemente de goma, como se habían visto los de sol la otra vez que habían mostrado. La gente quedó enloquecida con el tema de los lentes flexibles que son de TR90 o de goma. Pero sí, vienen para todas las edades y están pensados para distintos tipos de rostros, ¿no? Eso está muy bueno. También por ahí se tiene en cuenta el lente de contacto, que es muy importante. que se puede utilizar detrás de la gafa de sol. Digamos, hay algunas que no tienen para poner la grabación atrás, así que se puede colocar la lente de contacto y el lente sin grabación por fuera, ¿no? ¿Y qué se recomienda? ¿Lentes de contacto o los lentes aéreos? ¿O es cuestión de gustos y de comodidad? Depende. De gusto, comodidad y de cada caso. Porque hay personas que no pueden utilizar lentes de contacto, ya sea por alergia o cualquier otro tipo de afección. Eso se va viendo en cada caso. Por eso es muy amplio esto. Por eso los esperamos siempre ahí en la óptica, para cada caso darle la mejor solución. Si yo no sé qué lentes usar o cuál me conviene, ustedes nos asesoran con todos los datos. Sí, sí. De gusto, colores, hay de todo tipo de modelos para cada rostro. ¿Se puede ir a probar? ¿Uno puede ir a probarse todos los que uno quiera? Sí, sí. Mirá que bueno, bien. Nos gusta mostrarle todo lo que tenemos a nuestra disposición. Por ahí hay gente que le da como apura, pero no, sí. Uno lo que quiere es que realmente vean, digamos, todos los modelos que hay y las diferentes formas y además protegerse. Claro que sí, cuidarse. Tiene que ver también no solo con la estética, sino con la salud, porque si practicas un deporte podés tener algún impacto y nada mejor que estar protegido. Otra recomendación que quiero hacer con respecto a las lentes de contacto es que se queden tranquilos a la hora de hacer deportes porque no se salen del ojo, que hay muchos que tienen miedo. Lo único que sí tienen que tener cuidado en el tema de la natación, ¿sí? Que ahí no es aconsejable porque a la hora de abrir los ojos abajo del agua, al ser una lente de contacto que está en contacto con el medio acuoso de nuestro ojo, va a tender a querer salirse. Claro. Salvo que se utilicen unas antiparras de natación, ¿no? ¿Vienen antiparras también con graduaciones? Sí, sí, se suelen realizar. Bueno, impresionante. No hay excusas a la hora de practicar deportes entonces. No hay excusas. Luciana, muchas gracias por acompañarnos. Recordanos la dirección como para ir a visitar esta tarde, probarse todos los anteojos, pedir todos los consejos. Estamos en Urquiza 1043. Hay que ser lista. Sí, lo esperamos. Sí, estamos acá nomás. Gracias. Gracias.